Roberto, este es un tema que tú me has hecho señalamientos y que te ha llamado mucho la atención, que es esta responsabilidad por obligaciones bancarias y en particular por el hecho ilícito y el fraude civil que puedas. Explícanos bien en concreto y en pocos minutos. Mira, es interesante tener en cuenta en este caso del grupo BOD, que si bien tenemos instituciones financieras y más específicamente bancarias, de las cuales surgen relaciones jurídicas eminentemente bancarias, depósitos, retiros, cuentas corrientes, lo que sea, cualquiera sea el producto financiero, no estamos ante solamente responsabilidades derivadas de esos productos. Es decir, un grupo de personas afectadas, etcétera. Vemos que hay una sistematización, sistematicidad de todo lo que ocurrió. Es decir, había una mente, había una preparación, había una intención de preparar todo esto. Captación aquí, remito allá, los mantengo aquí, reflejo esto en los balances. Entonces, esto me da la posibilidad de dar cierto porcentaje de créditos. Entonces, vemos que hay un, vamos a, antes de darle la palabra de Tolo, vamos a darle entonces esa intencionalidad tal de preparar todo ese mecanismo. Es decir, en tu criterio, la existencia de un conjunto de instituciones bancarias ligadas entre sí, pero constituidas y regidas por legislaciones de ordenamiento jurídico offshore, propio de cada país, pudiera responder a una estrategia global. En efecto, es una estrategia. Porque recordemos que el hecho ilícito, la responsabilidad por hecho ilícito puede venir también, bueno, porque tú eres el guardador de la cosa y se te cae, entonces dañas, ¿no? Por negligencia, por impericia. Pero también cuando intencionalmente generas unos daños, generas una, una, una afectación patrimonial a otras personas, y entonces eso es lo que comúnmente esa rama que van desarrollándola se llama el fraude civil. ¿Por qué lo llamamos el fraude civil? Independientemente de que esas mismas maquinaciones puedan tener otras consecuencias, ¿ok? Principalmente penales, pero vamos a quedarnos en la que nos interesa, que es la del fraude civil, que nuestro ordenamiento jurídico es el 1185 del Código Civil, que incluso mucha gente dirá, bueno, pero si existe una relación contractual, no te puedes ir por hecho ilícito. Sí, o sea, pueden concurrir ambas responsabilidades. Tan pueden concurrir, que eso es importante, que lo vamos a plantear en otra cápsula, puede haber incluso distintas jurisdicciones y distintos procedimientos que conozcan esto. Claro. En el caso específico, estamos hablando, cuando digo nuestro, esta acción que se presenta y que conoce la sala constitucional, que aún no ha siquiera admitido, tiene su piso en estas maquinaciones. Es decir, el fraude civil, independientemente a otras responsabilidades. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos, nadie hace caso omiso, no existe un procedimiento de quiebra encurazado específicamente. Y ese es, digamos, de naturaleza eminentemente mercantil bancaria y se lleva con esas normas, pero no son excluyentes. Por eso que tú puedes tener personas que tengan, digamos, la capacidad y la intimidad para demandar aquí, por este fraude civil, esta responsabilidad de afectación directa a su entorno y a su, digamos, intimidad patrimonial, pero también allá. Es que yo estoy entendiendo que tú estás viendo que se está configurando dentro de todo lo que vamos leyendo, viendo y demostrando documentalmente que pudiese darse el caso del fraude civil en todo esto. En efecto, habría un fraude civil en el contexto de que todas y cada una de las personas que se han acercado a nosotros nos dicen que todo ese, esa, digamos, captación de patrimonio se hizo aquí, había oficinas aquí. O sea, eso no ocurre de manera azarosa. Eso amerita y siempre viene precedido de una planificación. Una estrategia financiera, una ingeniería financiera para poder mantener todo esto y en caso de un supuesto negativo, lavarse la mano y quedarse como está. Diluir las responsabilidades haciendo uso de varias jurisdicciones, que eso tiene otras consecuencias que le hablaremos entonces más adelante. Pero pendiente con este tipo de responsabilidad, porque de aquí hablaremos un poquito más.